Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. Hoy día es un gusto para mí tener acá a un amigo, el profesor Hugo Benítez, biólogo de la Universidad de Concepción, también sacó el magíster en la misma universidad. Hizo su doctorado en Biología Evolutiva en la Universidad de Manchester y luego un doctorado en la Universidad de Cambridge. Fue profesor asistente de la Universidad de Tarapaca y ahora es profesor asociado y desde hace poco director del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule en la Universidad Católica del Maule hasta esta fecha. Tiene ochenta y dos artículos WOS, editor asociado en journals como el Zoologischer, famoso, para nosotros por lo menos los paleotólogos, aunque no sepa yo pronunciarlo correctamente. Es miembro del equipo de directores de la Sociedad Chilena de Evolución y presidente de la sección de Zoología de la Sociedad de Biología de Chile. Y bueno, Hugo también es muy conocido, me atrevo a decir, en toda Latinoamérica porque es realmente un pionero en la formación en Latinoamérica de en esta disciplina de la morfometría geométrica. Son muchísimas las personas que se han beneficiado, incluyendo mis estudiantes, de los cursos que ha hecho generosamente el profesor Benítez sobre morfometría geométrica. Siempre gratuitos, creo, casi siempre, siempre gratuitos, siempre gratuitos. Y realmente está haciendo un, está dejando un gran legado, yo encuentro, porque esta herramienta, como vamos a ver, no es, es realmente fantástica, ¿cierto? Pasamos de una época donde se nos miraba en menos a los morfólogos, como una cuestión a logímetro, a una cuestión donde podemos, donde numérica, que se puede manejar estadísticas bastante interesantes. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Hugo Benítez. Gracias, gracias Alex por la presentación. Voy a compartir pantalla y me avisan si, si se ve. Muy bien. Se ve muy bien. Se ve bien, sí. Ya. Y esto lo voy a bajar. Ya. Entonces, ¿se ve bien? ¿Está completo? Se ve bien la primera diapositiva, profesor. Ya. Bien. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias al Departamento de Biología, por la invitación a esta charla. Hoy, como habíamos conversado con Alex, la idea es poder mostrar parte de la línea de investigación que está haciendo el Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva en la Universidad Clórica del Maule, pero principalmente he llevado una charla en donde vamos a ver los nuevos avances en el uso de la morfometría geométrica. es una herramienta que sabemos que tiene bastante tiempo, con altas actualizaciones. La idea de esta charla es poder ir haciendo una pasada de estas y los últimos que actualmente tenemos y que se puede hacer en morfometría geométrica. Pero principalmente tomando las palabras de Alex sobre que la morfología por mucho tiempo fue mal vista, en el sentido de que se creía de que parte de la estadística del uso de la morfología como análisis descriptivo anatómico no era tan robusto como otras herramientas. Pero bueno, eso es lo siguiente. En realidad la morfología nos cuenta mucho de la historia de la adaptación que tienen los organismos, principalmente en su historia evolutiva. Comprender cómo ha cambiado la forma en los grupos animales. Principalmente se va observando el legado que hay desde un set de grupos fósiles que van entregando un baumplast morfológico que proviene, por supuesto, de una serie de procesos adaptativos que vienen principalmente de la derivada continental, en donde el cambio en el planeta, el cambio y movimiento de los continentes ha tenido altas grandes extinciones en las cuales particularmente la mayoría de los organismos ha ido modificando su forma para poder adaptarse a los nuevos ambientes que tienen que colonizar. Por supuesto, todos estos cambios adaptativos morfológicos están relacionados directamente con un impacto para poder colonizar o poder tener un nuevo ambiente en el cual pueda habitar y pueda tener un mejor fitness. Desde el precámbrico, o sea, desde el Burkel-Shale, la diversificación de formas animales ha tenido una amplia importancia en cómo las formas vivientes del día de hoy tienen historia evolutiva. Si bien podemos conocer desde que desde el precámbrico al cámbrico, particularmente los animales colonizaban los ambientes acuáticos, o sea, los océanos estaban absolutamente llenos de grupos de invertebrados. Estos tenían formas particulares, formas probablemente artropodianas, o entre otros tipos, más agusanadas, que eran formas que principalmente colonizaban estos ambientes. Por ejemplo, ahí se puede ver el famoso Anomalocaris, este invertebrado de más de tres metros que colonizaba, ahí era el terror de los océanos. Después, este empieza, conectado con esta deriva continental, a ampliarse los territorios de colonización, empiezan a aparecer las vértebras, empiezan a aparecer la salida de este océano, desde el paleozoico, carbonífero, etcétera, a colonizar los ambientes terrestres. Dentro de los ambientes terrestres, por supuesto, estaban la parte aérea y la parte de los bosques. Teníamos grandes insectos con morfologías que hoy día podemos ver en el registro fósil, por ejemplo, alas de estas libélulas de más de un metro de tamaño, se puede encontrar en el registro fósil, que hoy en día, por supuesto, en grupos actuales de libélulas son mucho más chicas, o sea, este abundante de oxígeno que estaba al momento de salir de los océanos, influía al cambio de la forma. Y así, por supuesto, conectado a esta diversificación de formas, empezamos a tener diferentes varianzas, a presión del pelo, por ejemplo, en grupos de mamíferos, glándulas mamarias, ya, y diversificación que todo estaba asociado a cómo la morfología se expresa para poder ir colonizando nuevos ambientes. Viene esta transición, por supuesto, de ave reptil para poder colonizar, obviamente, también nuevos ambientes. Entonces, tenemos arqueopterics, como también podemos ya ir viendo cuánto de la forma se va manteniendo o va quedando dentro de la historia evolutiva de los organismos. Está claro, y tenemos muy claro, de que muchos de los organismos hoy en día se encuentran extintos y se encuentran en el registro fósil. El registro fósil, para los morfólogos, para los que estudian la morfometría o la anatomía comparada, es uno de los elementos más importantes para poder trazar la historia evolutiva de un grupo y poder trazar cómo los cambios adaptativos de la forma de los animales o la forma de los organismos pueden entregarnos parte de la historia en dónde vivían o cómo habitaban los ambientes o cómo habitaban los lugares, como se veía en estos pequeños videos donde Anomaglucaris o otros grupos de depredadores estaban en los océanos. Así que puedo tener un árbol de la vida, normalmente en mis presentaciones muestro esta representación gráfica del árbol de la vida que me gusta mucho porque es un árbol que tiene muchas formas, muchas formas, muchas morfologías que uno puede cuantificar y si agarra una lupa, en la lupa uno puede buscar cualquiera de las ramas de este árbol y puede encontrarse un punto en el grupo clasificatorio de los insectos y puedo encontrarme con una historia completamente distinta. sabemos que los insectos, uno de los grupos más grandes a nivel mundial, que tiene un registro fósil muy rico, así como especies actuales que hoy en día tienen diferentes morfologías que nos pueden contar diferentes historias. Lo mismo, por ejemplo, si tomo una lupa y me voy a un grupo de vertebrados como los reptiles, también tengo la historia evolutiva y tengo historia evolutiva asociada a las formas biológicas, también que corresponden a entender cómo se han ido adaptando para poder ir diversificando en este grupo árbol de la vida. Por ejemplo, ahora un poco más cercano, voy a los mismos grupos de insectos y me acerco al grupo de las mariposas, uno de mis principales grupos de investigación, y también dentro de la misma línea puedo darme cuenta de que esta representación es extremadamente simplificada y, por supuesto, cada grupo tiene una historia morfológica evolutiva distinta y de apartones de adaptaciones bastante interesantes. Así, ya tenemos la actualidad y en la actualidad, por supuesto, tenemos un barrido de grupos de organismos con morfología que les permiten poder ocupar, como les comentaba antes, sus ambientes, sus territorios, etcétera, ya sea de organismos animales, como organismos ya plantas, entre otros grupos de organismos de plantas, tanto acuativas como terrestres, que son los animales para poder ir ya colonizando nuestros lugares. Sin embargo, toda esta morfología y toda esta historia asociada al cambio morfológico, por supuesto, tiene que tener una raíz. Y esta raíz está conectada con los procesos directos del desarrollo que comandan, genes que comandan qué tipo de morfología tengo y cómo voy a expresar esta morfología en el ambiente en el cual me encuentro. Si bien conocemos que fenotipo es esta conexión de ambiente, más la forma, yo puedo ir a una línea de investigación que está bastante interesante de estudiar al día de hoy. Al comienzo era evo-devo, que era la evolución del desarrollo, y hoy en día se conecta con un componente nuevo que es el componente ambiental, el cambio climático, los aspectos ecológicos que modelan el cambio en la morfología y cómo estos genes se van a adaptar para poder entregar mejor las formas de cada grupo de organismos. Por ejemplo, yo puedo ver en esta misma diapositiva, desde el punto de vista del lado derecho abajo e inferior, cómo, por ejemplo, los tipos de alas han ido modificando su estructura alar para el tipo de vuelo asociado a colecta o poder reproducirse, poder escapar de depredadores, entre otras cosas. Necesitan modificar su ala para este aspecto aerodinámico que tiene el cambio de forma. Por ende, la morfometría es la rama que se utiliza y que pretende caracterizar la forma de los organismos. Yo cuantifico esta variación morfológica utilizando herramientas morfometrías que me permiten medir la forma respondiendo diferentes tipos de preguntas. Yo puedo ver las características asociadas a la estructura de un ala, a la estructura de un pez, cómo el pez tiene mejor nado, cómo el ala de una mariposa tiene mejor vuelo, etcétera, cómo el cráneo ha modificado sus estructuras, cuántos genes comandan el cambio de estructura morfológica de un cráneo asociado al ambiente en el cual vive. Por ende, esta rama de la anatomía comparada, que es la morfometría, se ha utilizado y es bastante conocida y es bastante famosa y ha tenido mucho, mucho realce el cambio en poder comprender, utilizando matemática, o sea, estadística multivariada, de líneas, partió con la morfometría lineal. Hoy en día la morfometría lineal es una herramienta muy poderosa para descripciones, por ejemplo, taxonómicas, ya sea de organismos actualmente vivientes como organismos fósiles, en donde con una serie de elementos yo puedo hacer mediciones de largos, de anchos, de áreas, de volúmenes. Con la morfometría lineal tengo grandes tablas de variables en la cual puedo decir que puedo caracterizar completamente la morfología de un organismo. Sin embargo, para responder algunas preguntas como especies crípticas u otras cosas, o la conectividad directa del ambiente de los genes, la morfometría lineal ha empezado a ser un poco menos resolutiva en entregar resultados, no me refiero a que sea una herramienta mala para poder responder preguntas anatómicas, sino que ha sido menos resolutiva entregando grandes tablas de datos, grandes tablas de datos conectados en la cual estos números ya no me entregan gráficamente dónde está el cambio. Por ende, la necesidad de poder observar gráficamente qué cambia y qué, cuál y dónde está el cambio morfológico asociado al cambio climático, asociado al componente del desarrollo, o al experimento del desarrollo que estoy diciendo en EvoDevo, necesita la búsqueda de una herramienta que combine este aspecto visual gráfico con el mismo componente geométrico o componente estadístico ya multivariado para responder. Por eso nace la morfometría geométrica. Probablemente muchos de los que están acá conectados ya conocen esta herramienta. Esta herramienta no tiene más de cuarenta años de estudio, es poco tiempo en el que hay, pero dentro de estos cuarenta años de estudio ha habido un realce de publicaciones, realces de metodologías que han permitido poder comprender la forma gráfica de la forma. La morfometría geométrica simplemente lo que hace es utilizar la forma geométrica eliminando factores de escala, ya traslación y rotación que puedan como no afectar la forma geométrica propiamente tal de una estructura o de la morfología principal, anatomía de un organismo. La morfometría geométrica ha tenido amplio uso de modificación con el uso de LAMMAC. Los LAMMAC son puntos homólogos de la estructura que yo selecciono conociendo la anatomía y los uso para ver sus interrelaciones que hay en cada una de las partes que yo quiera, en este caso voluntariamente, evaluar y ver por qué o cómo cambia. Por ende, yo puedo, por ejemplo, tomar un escáner o escanear una serpiente. Por ejemplo, acá yo puedo ver una serpiente en un scan. Puedo fijarme de que mediante el escaneo yo puedo determinar su morfología en diferentes elementos, lo puedo tomar y puedo ver el cráneo, o puedo acercarme a revisar las estructuras vocales, las estructuras de las órbitas, etcétera, elementos internos. Y con la morfometría geométrica puedo delimitar estos LAMMAC que me van a permitir ver cuáles son los cambios o cuáles son los cambios morfológicos asociados a estos puntos homólogos que hay. Hoy en día ha habido mucho software, mucho uso de software para entender y comprender los cambios morfométricos a grande escala. Históricamente, los software de TPS, que son, por ejemplo, donde está esta alita con curvas y puntos, llevan más de 20 años funcionando, o sea, son software rápidamente conocidos, y que hoy en día siguen siendo muy útiles para la digitalización del LAMMAC de punto de vista 2D. En el mundo 2D, la morfometría geométrica es una herramienta muy, muy barata, porque con fotografías yo ya puedo elaborar un experimento y puedo elaborar una investigación de alta calidad. Sin embargo, la complemento con software que me permite analizar la estadística multivariada a esto, como por ejemplo MorfoJ, hemos podido ir ampliando la variedad de estudios con la morfometría en sus elementos. MorfoJ también es un software que ha tenido un alto uso, principalmente en los cursos que he dictado de introducción a la morfometría geométrica, hemos usado MorfoJ y hemos analizado MorfoJ en todos sus elementos, cómo utilizar un outline de una figura, un pez, por ejemplo, y cómo puedo ver variables morfometricas de diferentes poblaciones. Sin embargo, esto es el mundo 2D, también está todo el mundo del 3D. El 3D, yo, los primeros software que mostré que es MorfoJ y TPS son software gratuitos, lamentablemente en 3D mucho de esto pasa a la parte económica. Este es, por ejemplo, el software que estoy mostrando acá, en mi parte derecha de la presentación es TratoVan Checkpoint, que es un software 3D que actualmente es bastante caro, antes se llamaba LabMark Editor, que ahora tiene licencia pagada para poder hacer estudios de la forma 3D, y también poder ya visualizar estos escáneres con diferentes elementos. Bueno, como todo esto tiene un alto paso en la historia del uso de la morfometría, hoy día yo les quería contar que principalmente era la temática principal de esta charla, que era cuántos de estos avances han permitido a los que trabajan en la morfometría geométrica avanzar en la morfometría 3D, avanzar en utilizar mejores software para la morfometría 2D, y es por eso que dentro del año pasado, esto es súper nuevo, el equipo de Murat Maga, en Washington, ellos están en el Instituto de Encido, que es un hospital que tiene una área científica increíble, ellos elaboran, ya tomando todo el problema que existía dentro del 3D, por el punto de vista económico, que los software eran altamente costosos, él con su equipo de Slicemore, se conectan con la gente de Slicer 3D, que es un software de línea abierta, gratuito, y elaboran lo que se llama Slicemore, y lo tiran al aire el año pasado, en junio, sale publicado este artículo, que es este software que es capaz de digitalizar landmarks desde el punto de vista 3D, usando semi-landmark, que son landmarks de las curvas, como también utilizando pseudo-landmark, y que se llamaba, que le llamaba el pseudo-landmark, es que podía utilizar de un escáner, de un escáner de un cráneo, todo el pixelado que uno pueda tener de una fotografía, darle una característica de landmark, por ende, poder analizar a nivel muy detallado, cómo cambia la morfología de una estructura, desde el punto de vista 3D, ya asociado a un escáner, teniendo una estructura 3D. Acá les puedo mostrar un ejemplo, Slicemore, como les dije, es completamente gratuito, y esto es parte de, déjenme ver si se mueve, de los tutoriales que están gratis en la web. El equipo de Muratmaga pone a disposición una serie de cursos para el uso de Slicemore en YouTube, y acá, por ejemplo, les estoy mostrando cómo ellos muestran cómo poner los pseudo-landmark, que combina las relaciones morfométricas de todo el cráneo propiamente tal, y le puede dar la opción de generar un template de todo, ya, la superficie craneal con puntos. Ahí se puede ver, ustedes la tienen ahí, y así como este, así como yo puedo cambiar y ver la superficie desde el punto de vista rojo, como también cambiar los colores a otro tipo de color, uno puede jugar, simetrizar todos los puntos asociados a los pixeles del cráneo, y analizar luego la morfología y la morfometría dentro del mismo software. O sea, el mismo software puede hacer componentes principales, el mismo software puede hacer regresiones, y puede incorporar diferentes grupos de modelos 3D, modelos de escáner que ustedes tengan, para y de uso gratuito. Esto es, dentro del avance del cráneo de la morfometría geométrica, uno de los últimos softwares, que está bastante interesante de usar, y además, otra ventaja, es que es muy liviano de uso y gratuito. Así, ya con la aparición de estos grupos de software, han aparecido diferentes artículos científicos que han conectado estudios evolutivos, o evolución, por ejemplo, de la forma craneal, en diferentes grupos de vertebrados, ya usando la relación superficie, versión cambia, por ejemplo, evolución del cráneo en diferentes grupos de reptiles, como también anfibios, entre otras cosas, incluyendo la pedomorfía, entre otras preguntas que pueden ser utilizadas con morfometría ya 3D. Otro avance que quería mostrar en esta charla del día de hoy, es que, si bien hemos trabajado, los morfometristas que están actualmente viendo esta charla, han trabajado mucho tiempo con el uso de morfogota, o con el uso de R, si bien saben, Geomore era el paquete de R para hacer una sometida geométrica, que conecta todas las diferentes líneas que tenían los software adicionales, en un, obviamente, paquete de R. Sin embargo, este año, perdón, el año pasado, ahora ya está implementado este año 2022, pero el año pasado, sale este software que se llama GameChiny, que no es más que nada Geomore, el paquete de R de Geomore, pero implementado en R, que es usar Geomore, pero esta vez con pantalla y con ventanas, o sea, yo puedo con mouse, cliquear en las diferentes ventanitas, puedo digitalizar LALMAR, puedo hacer análisis de PCA, puedo hacer regresiones, y dentro de esta misma estructura, yo puedo bajar todas las figuras que me entregue, lo que me entregaba Geomore en R con código, ya lo puedo hacer con... Por lo tanto, este software viene a alivianar de muchos de los que le tienen miedo a la aprovechación de no... Este programa viene a alivianar todos esos problemas, está actualmente en línea, y también hay tutoriales gratuitos del uso de GameChiny para poder uno seguir en la web. Bien. Por ahora, esos dos son los últimos como avances grandes que ha tenido la mofometría geométrica, por supuesto, dentro del punto de vista de las publicaciones, se ha usado mucho ya, como les digo, esto es una bola de nieve que cada año, cada año aparece algo nuevo, y que la idea es poder ir implementándola en las líneas de investigación que tiene cada laboratorio que trabaja directamente en mofometría. Mi laboratorio, en la Universidad Católica de Maule, utiliza y trata de utilizar la implementación de líneas mofometricas a responder preguntas que comprendan cómo la adaptación de los organismos en los diferentes grupos de ambiente. Mi laboratorio principalmente toma cuatro líneas de investigación. La primera línea tiene que ver con ambientes extremos, cómo los animales o cómo los organismos se adaptan y cambian su morfología y sus componentes ya fisiológicos o genéticos para poder vivir en ambientes extremos. Luego, cómo eso se conecta desde el punto de vista evolutivo, cómo ha cambiado la farma, conocer el origen de la morfología es una de nuestras líneas importantes de laboratorio. Para luego, ir a una parte un poco más asociada a la parte ecológica, con invasiones, de las plagas, cómo comprender desde el punto de vista fenotípico cómo una plaga se adapta para poder ser mejor invasora o cómo un invasor se adapta para poder ir a lugares nuevos, colonizar nuevos ambientes. ¿Ya? Si bien uno entiende toda la parte, toda la maquinaria fisiológica, la maquinaria genética, la maquinaria morfológica es altamente importante a cómo te cambias, cómo cambias la morfología para poder seguir avanzando. Para luego finalmente entrar al punto de vista de las migraciones y cómo los animales migran. Ese proceso migratorio requiere hacer paradas entre lugares y estos diferentes lugares tienen diferentes ambientes. Cómo también esto puede influenciar los cambios morfológicos. Entonces, nuestro laboratorio ha trabajado con múltiples grupos de especies desde el punto de vista de invertebrado. Por supuesto, tenemos harto ya que una de mis tendencias de trabajo va asociada al grupo de insectos. No obstante, en los últimos 10 años hemos tratado de diversificar el laboratorio a poder trabajar con grupos de vertebrados como también grupos de plantas para poder ir respondiendo de forma integrativa cómo se adaptan las formas a grupos de organismos. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es mostrar algunos ejemplos de lo que ha hecho el laboratorio en estas líneas de investigación. Puse dos ejemplos, probablemente la idea es no ser tan largo esto, pero utilizando morfometría geométrica, pero como herramienta para responder preguntas de tipo ya más específico. Desde el punto de vista de ambientes climas extremos, el laboratorio trabaja directamente en alta montaña, también trabajamos en Antártica, actualmente asociados al Instituto Milenio Base, hemos tenido la oportunidad de poder hacer algunos estudios en Antártica, y les quiero contar primero algo asociado a los avances y el uso de la morfometría geométrica para poder comprender algo de Antártica, y tiene que ver con adaptación a ambientes extremos y invasiones. Y esta es una pequeña historia de un mosquito, esta es Tricocera maculipenis, Tricocera maculipenis es un tricocerio, es una mosca muy parecida a los tipulios, estas moscas que son grandes, con alas bien grandes, que son bien lentas y torpes para volar, que realmente uno no esperaría que puedan ser altos invasores, pero lamentablemente hace aproximadamente diez años en Antártica, en las bases Antárticas, se encontró que Tricocera maculipenis, este tricocerio, estaba volando en las diferentes bases Antárticas. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿y cómo llegó un insecto a la Antártica? Uno podría haber pensado, bueno, ok, en Sudamérica y pasó de Chile, pero bueno, no tiene distribución en ninguna parte de Sudamérica, es un insecto, un insecto que se distribuye entre el Ártico a el norte, el sur de Europa, por ende, tiene una amplia varianza en sus aspectos fisiológicos y en soportar temperaturas, ya puede soportar desde menos treinta grados a treinta grados, por lo tanto, se lo hace altamente plástico en el punto de resistir los ambientes. Lo que pasó fue que Tricocera fue detectado en una de las bases antárticas que fue la base uruguaya en la isla de Jorge, esta es la conexión, la primera parte de entrada a la Antártica y asociado a los pozas sépticas, al alcantarillado de la base. Si uno ve, ahí se puede ver una foto de cómo funciona, cómo son las bases antárticas, las bases antárticas asociadas al tratado antártico están todas juntas o muy cercanas entre 100 diferentes zonas de la Antártica. Bueno, esta fue encontrada primero en la base uruguaya, sin embargo, la base coreana o la base chilena, entre otras, están muy cercanas entre sí. Dentro de su primer encuentro, que fue aproximadamente el año 2007, a la fecha esta mosca se encuentra en la mayoría de las bases en la isla de rey Jorge, pero asociado a sus, siempre, a sus ductos o canales de posas sépticas o de alcantarillas. No obstante, uno dice, pero cómo llegó si no es capaz de volar. Imagínense cómo el ambiente fuera de la Antártica no es capaz de volar por los vientos o por el frío. Sin embargo, se ha encontrado ya en las diferentes bases de la Antártica. Lo que empezamos a hacer fue, bueno, esto fue una alerta, dado que un invasor, este es el primer invasor insecto en la Antártica y que se pueda volar, que pueda adaptarse cuando ya empiece a adaptarse en el ambiente natural, esto ya es realmente crítico. Y lamentablemente en los últimos dos a tres años se ha encontrado esta mosca ya volando fuera de la base, fuera de la base Antártica, o sea, en el ambiente natural cercano a los lagos en el camino siempre hembras. Esto significa de que esta mosca que no era una invasora que no generó un daño a un cultivo, por ejemplo, sin embargo, es una invasora que llega a un lugar y empezó a colonizar diferentes ambientes y está buscando colonizar el ambiente exterior. Ahora, si esto es capaz de llegar a las pingüineras y poner huevos en la materia orgánica de los pingüinos, estamos perdidos porque las cantidades de larvas son capaces de modificar la materia orgánica del suelo y calentar los suelos. Entonces, por eso, hay una alerta que nos hace trabajar directamente en comprender cómo ha cambiado. Para eso, con parte del Instituto Coreano Antártico Polar para poder primero hacer un barrio de comprender cómo llegó y cómo ha sido el avance desde el punto de vista molecular genético de esta especie, nos hemos encontrado de que tenemos aproximadamente dos linajes con estudios microsatélites y ya de Cetocomoxidasa 1, algunos estudios genéticos que nos han permitido ver una primera aproximación de estructuración asociada a parte de las bases polacas con la base chilena, sin embargo, asociado con algunas de las especies en Polonia. Sin embargo, un linaje 2 que nos muestra una serie de componentes genéticas asociadas a diferentes bases que están en riesgo origen. Aún nos falta estudiar, dado que las invasiones relativamente recientes, estos análisis todavía no son lo suficientemente resolutivos y la idea es conectar con genómica y poder entender el efecto fundador de la invasión y poder tratar de generar por supuesto líneas de seguridad en la Antártica. Utilizamos una geometría geométrica para ver, bueno, está bien, podemos ver que hay diferentes pequeños varianzas genéticas, habrá varianza morfológica y utilizamos el ala para poder ver cambios asociados a la geometría de las diferentes bases antárticas, pero hicimos una primera aproximación, una aproximación en adaptaciones anuales. Tomamos tres años de estudios en la base uruguaya y la base rusa, dado que fue encontrado en la base uruguaya, la base uruguaya junto conmigo desde el año 2016 o 2017 empezamos a estudiar ya la parte de adaptaciones por el Instituto Uruguayo Antártico y acá podemos ver que desde el punto de vista morfológico el ala ha cambiado su morfología en los últimos tres años. ¿Cómo la ha cambiado? Tenemos acá componente uruguay, un set de datos de forma, cada punto son en forma de ala particular y desde el punto de vista en Rusia. Bueno, Rusia y Uruguay tienen formas morfológicas en la Antártica distintas, pero 2017 con 2018 eran relativamente parecidos en forma. en 2019 empieza a cambiar altamente la morfología y si ustedes no sé si recordarán o lo vieron en las noticias hubo un pic alto de temperaturas asociado al cambio climático en la Antártica que hizo que las formas empezaran a modificarse de forma más rápida. ¿Cómo cambió la forma entre 2017 y 2018? Empezó a achicarse el ala y empezó a tener forma de punta. ¿Por qué una ala puede ser una ala para el vuelo torpe y medio grande cambiar a una ala más pequeña de forma de punta? Con dos cosas. Uno, al ser más grande te cuesta más volar en vientos antárticos y dos, al tener forma de punta yo puedo cortar el viento por ende puedo avanzar a mayores territorios y esto críticamente la morfología lo está mostrando y está mostrando cómo hacia el 2019 están estas alas más chicas con forma de punta. Son parte de los primeros resultados que nos permiten una entrega a esta más chica. Ahora, ya haciendo un barrido de otras cosas asociadas a ambientes extremos una estudiante doctoral que viene al laboratorio Mónica Angulo ella tomando el punto de vista ya 3D ella utiliza la morfología craneal para poder denminar especies de caimán cocodrilos subespecies pero que son crípticas morfológicamente la morfología tradicional no le permitió identificar varianza entre estos grupos sin embargo la morfometría geométrica y la morfometría 3D le ha permitido poder identificar que asociado a la dieta en especies crípticas hay pequeñas variaciones asociadas al cráneo en las diferentes poblaciones de caimán cocodrilos esto está en proceso Mónica está haciendo su doctorado en Colombia y parte de los resultados actualmente nos ha mostrado de que hay diferentes poblaciones de una misma especie que podría haber morfológicamente una nueva especie pero nos falta mucho todavía en la parte molecular para poder complementar desde el punto de vista de migración ecológica me gustaría mostrar parte del trabajo de Rocío Álvarez que Rocío ella es actualmente doctora hizo el doctorado en la Universidad de Chile y ella trabajó principalmente con tortugas marinas que lo denamidas siendo una combinación del uso de la macrometría de la genética de poblaciones y de la genómica para poder identificar cómo las tortugas marinas podían modificar su porcología asociado a sus patrones migratorios pero esto no era en áreas reproductivas como se ha hecho siempre en que lo denamidas sino que se sabe que cloniamidas tiene filopatía filopatía natal por ende pone sus huevos siempre en el mismo lugar puede salir a emigrar por más de 10 años pero va a volver al mismo lugar a poner sus huevos pero en esa migración va a tener diferentes puntos de alimentación y este estudio fue asociado directamente a los puntos de alimentación y quisimos estudiar los morfóticos negros y amarillos de cloniamidas y Rocío en su doctorado hizo esta combinación directa entregando un protocolo porque por supuesto no hay dinero suficiente como para poder ir a muestrear a todo el Pacífico y a todo el Atlántico entonces se hizo un protocolo para poder estudiar si existía la ciencia y genética sobre la migración en las clonias negras del morfotipo negro con el morfotipo amarillo en una misma ruta migratoria nos entregó elaboró un protocolo Rocío a diferentes ONG y a diferentes pescadores y ellos pudieron tomar fotografías de las tortugas en diferentes partes del Pacífico y siguiendo este protocolo tomaban las tortugas en los barcos pesqueros y le ponían una regla y le tomaban fotografías y por supuesto los que estaban más capacitados podían tomar un poco de sangre para poder hacer análisis molecular su tesis fue bastante bonita con resultados muy lindos en la cual podemos encontrar linajes asociados a la parte del este y del oeste del océano Pacífico encontrando que la variante negra y la variante amarilla de una misma especie que la niamidas tenían alta varianza monométrica por ende el tipo de ruta migratoria que tenía por una parte era diferente a la ruta que tenía por otra zona por la parte del este y por la parte del oeste del pacífico y además había otra ruta asociada al atlántico por ende que leones tenía diferentes rutas migratorias que desde el punto de vista genético se podían observar claramente se puede ver ya la red de aprotipo en la parte negra y la red de aprotipo en la parte amarilla que tenían y venían acompañados desde el punto de vista morfométrico pero además rocío combina con otra característica relativamente importante que era la parte genómica y dentro de la genómica fue capaz de detectar de que las tortugas con formas particulares de la zona negra tenían expresado genes sometidos a selección que expresaban el melanismo por ejemplo o que expresaban la hipoxia y que significa que se puede encontrar desde el punto de vista genómico en un barrio de SNIP genes de selección asociados a hipoxia o a melanismo eran asociados directamente a que la ruta de la tortuga que tenía color negro pasaba por debajo del agua y pasaba por altas profundidades por ende por zonas con falta de oxígeno y esta falta de oxígeno además esta luz era el menor y producía un cambio fenotípico asociado al color a diferencia de la otra zona ya del este del pacífico en la cual teníamos la amarilla que no tenía expresado estos elementos por ejemplo el color era distinto y la forma era distinta ya voy a ver un poquito más rápido también asociado a migraciones este es un trabajo que estuvimos haciendo en un fondo decir que ya terminó pero que nos queda mucho por entender con una mariposa altamente migratoria la tesis de Amado y Alobos Leiva y Scott Escobar son parte de este trabajo que Vanessa es una mariposa que tiene una alta distribución actualmente que son mariposas que tienen unas distribuciones gigantes pero que tienen una relación bastante curiosa en la historia evolutiva del grupo ¿qué historia es? es que mariposas altamente migratorias son hermanas de mariposas de lo mismo género pero extremadamente endémicas por ende en la historia evolutiva del grupo es muy raro que el realmente asociado a migratorio con migratorio sino que es migratorio con altamente endémico y ahí lo que hicimos fue bueno hacer una una barrida por el género para poder entender ahí nos podemos ver que Vanessa Cardui tiene una amplia distribución migratoria desde el ártico al fin de África Sudáfrica pero por ejemplo su especie hermana es Vanessa Tercicore que es una especie que es nativa de Chile que tiene una distribución pequeña en el género como también podemos ver otra especie de Vanessa que estaba en Estados Unidos México que es hermana de la Vanessa Carie que es la que quiero contar ahora que tiene una extrema alta distribución y fue parte de nuestro estudio en teoría deberían ser especies hermanas las especies altamente migratorias pero en este caso es completamente lo contrario de la historia evolutiva del género Vanessa entonces nos pusimos a estudiar esta mariposa Vanessa Carie que es la típica mariposa de la tarde que ustedes lo pueden ver en todos sus en todos sus jardines en Chile es una mariposa relativamente común pero que es capaz de volar y tiene una distribución impresionante entre Venezuela a Tierra del Fuego o sea cruzando prácticamente casi todos los biomas con excepción de la táctica Vanessa Carie ha podido tener una de las amplias más grandes distribuciones de Vanessa en todo el género y nos pusimos a estudiar sus patrones adaptativos nos pudimos dar cuenta que era capaz de volar por todo el desierto Atacama era capaz de volar y tener poblaciones activas volando en el altiplano a más de 5200 y por supuesto nuestro equipo de trabajo hacía grandes esfuerzos por estar con las redes conectando entonces combinamos diferentes patrones monométricos para estudiar la monométrica conectado con el genoma con la parte genética de poblaciones o con la parte fisiológica para comprender cómo esta especie que esperemos estar analizando si realmente o tiene un amplio rango de distribución cambiaba su forma así que logramos hacer algunos estudios principalmente de fisiología viendo la parte del atajo de Scott cómo se adaptaba a los ambientes de alta altura con poco oxígeno pero como podía volar de la misma manera y de esta manera también conectado a la parte de punto de vista genético nos dimos cuenta ahora a priori estos son resultados totalmente preliminares que marcadores moleculares básicos como como se hace uno hay una completa población ya con con flujo genético compartido que nos podría dar indicios a que esto es completamente migrando pero nos dimos cuenta con Scott que también habían zonas de migración que la morfomotía nos estaba mostrando parte de la morfología alar de la zona de vuelo por los Andes y una morfometría alar completamente por la costa por ende esto nos entregó ideas para poder comprender que Vanessa puede tener rutas migratorias así como lo tienen las tortugas lo podría tener esta mariposa en todo en todo Latinoamérica seguimos trabajando Amador está en parte de su tesis doctoral y él tiene que implementar ahora la parte de sotopo estable para poder determinar directamente el sector de migración voy a pasar un poco más rápido con invasiones se puede utilizar monofometría geométrica en invasiones por supuesto que sí lo mismo como les comentaba desde el punto de vista de las adaptaciones migratorias las formas de los invasores pero de las plagas cómo cambia la apología para adaptarme tanto al pesticida como a las diferentes maneras de invasor como de agrotica virguifla que es un crisomelio que ha sido capaz de pasar a ser la plaga del billón de dólares en Estados Unidos comiéndose todos los cultivos de maíz a invadir Europa y empezar a invadir cambiando la morfología por 40 kilómetros año cada 40 kilómetros cambiaba un poco la forma de este grupo de especies y seguía invadiendo y era capaz de ejecutar el tratamiento químico el tratamiento de pesticida y los manejos directos que tenía la población para eso como grupo homofomerista yo he implementado algunos métodos para poder estudiar la inestabilidad del desarrollo y homofométrico en la cual la morfometría geométrica en conjunto con un área que se llama simetría fluctuante ha servido como herramienta para muchos estudios de inestabilidad del desarrollo y poder comprender si el uso de pesticida puede estar influenciando el fitness ya sea de especies que son benéficas como especies que son invasoras acá lo mismo pero asociado a vectores por supuesto tenemos en la serie de vectores a nivel mundial que son transpisores de enfermedades como ha cambiado la forma para que estos invasores puedan seguir también estos vectores o estos grupos de insectos puedan seguir transmitiendo ya estos y como han cambiado la forma de la estructura de la cabeza principalmente de la mandíbula con los diferentes tipos de sangres que tienen al alimentarse ya sea ratón ya sea gallina y por qué no también humano no hemos trabajado directamente en humano pero siempre trabajamos con animales por el tema de las preguntas éticas pero por supuesto estamos abiertos a poder seguir avanzando y ya para ir terminando es la última línea del laboratorio que tiene que ver con la evolución de las formas acá un estudio que estuvimos haciendo con Cambridge parte de mi postdoc el postdoctorado yo lo partí y lamentablemente no terminamos así que seguimos trabajando como investigador asociado en Chile porque justo me salió un contrato en Chile volví pero empezamos a estudiar las radiaciones adaptativas mariposas asociado a la transición de C4 y C3 cuando aparecen las plantas C4 que son los pastos grandes en amplios lugares las mariposas radian y cambian su maripología y hay una alta radiación morfológica asociado a la transición de una característica fisiológica de las plantas pero además de un amplio ambiente nuevo para el cambio morfológico en mariposas lo mismo en moscas esto fue parte de mi doctorado como drosófila ya que uno bien conoce como la mosca de la fruta como invasora sin embargo drosófila es altamente pulinizadora de flores también es capaz de vivir asociado a cactus puede encontrarse en zonas altamente endémicas y tiene una varianza morfológica bastante amplia porque su radiación adaptativa es espectacular drosófila la podemos encontrar en diferentes partes del mundo con excepción nuevamente en la Antártica y ahí lo que hicimos fue ver cómo evolucionaba la forma alar que es una estructura androsófila que no cambia casi nada es exactamente críptica cómo cambiaba la forma alar asociada a los diferentes ambientes y sus diferentes ofertas ya de alimentación por supuesto también ambiental y cómo ha cambiado en este caso en el género Vanessa perdón en el género drosófila el cambio alar y procesos adaptativos asociados a la forma morfológica y con esto creo que ya estoy llegando al final simplemente comentarles que la morfometría geométrica puede dar para responder una serie de preguntas asociadas biológicas antropología zoología por qué no en taxonomía sistemática en paleontología para poder responder en común el uso y utilizando una herramienta que es barata con software libres con una cámara fotográfica uno es capaz de tener buena imaginación ser capaz de tener un buen trabajo de investigación y poder seguir ampliando la literatura en el uso de la morfometría geométrica en común acuerdo y poder por supuesto seguir ampliando nuevas ideas y nuevos porque esto es nuevo y sigue sigue cada año teniendo nuevas publicaciones y nuevas ideas entonces quiero dar las gracias por escuchar y eso sería la recitación simplemente agradecer a mi laboratorio y a quienes siempre nos entregan los fondos al instituto milenio base a Anir por supuesto y a las universidades que han participado en esto este trabajo y seguimos haciendo muchas gracias a todos muchas gracias Hugo estupendo seminario yo voy a recordarle a las personas que nos están viendo por youtube que nos pueden dejar sus preguntas a través de youtube así que si tienen alguna pregunta para el profesor pueden aprovechar esa oportunidad yo tengo el comentario que a veces hay hay gente que dice bueno pero yo la morfología la conozco por morfólogo clásico y usar esto es como matar una hormiga con una bomba atómica yo ya veo que aquí están las diferencias etcétera etcétera pero yo quería comentarnos mi experiencia en ese sentido yo estoy en un debate sobre cuáles son los dedos de los dinosaurios si son estos o estos y la evidencia es evidente las aves primitivas tienen dedos que son muy parecidos a estos dedos de los dinosaurios pero evidente tú puedes describir el número de falaje las proporciones pero habiendo un argumento para decir que eso no siempre una parte de la comunidad científica digamos va a decir no es que que me digas tú que es evidente o que me lo puedas describir así con palabras no la va a convencer van a van a pensar que entonces realmente lo que estamos haciendo lo que hemos tenido que hacer es hacer morfometría geométrica para efectivamente decir mire la hipótesis contraria que esta otra que usted por razones de tipo embriológico y de que se yo cree que es la correcta su hipótesis no está apoyada por la morfología más allá de que esté correcta o esté incorrecta esta línea de evidencia no la apoya porque los componentes principales que porque el costo de esta transformación es mucho más grande etcétera pero con números si ellos quieren hacer una hipótesis mejor presenten números mejores para decir que la morfología apoya su hipótesis pero así es o sea si las cosas no son cuantificables por muy evidentes que sean de punto de vista cualitativo si tú quieres tú no la cuantifica y ellos tienen una razón para no creerte es que no nos ha pasado mucho a nosotros también nos ha pasado en la cual existe un yo creo que el el auge de nuevas herramientas genómicas genéticas ha venido a desmedrar el uso de la morfología sin embargo cuesta mucho poder y creo que es un trabajo realmente interesante a mí me gusta mucho hacerlo mostrar que son cosas distintas y que son líneas que pueden complementarse a la vez porque un cambio un cambio fenotípico puede responder a muchas preguntas puede responder a diferentes elementos sea fisiológicos como por ejemplo también a nivel de evolución del desarrollo de la expresión de genes como un gen se puede expresar de forma distinta dado a un cambio ambiental como ejemplo cambio climático como el cambio climático a una pequeña un grado de temperatura es capaz de alterar el ciclo biológico de un animal de forma drástica ahí quizás te quería preguntar porque has mostrado ejemplos un poco el de estas moscas que parecen tipulidos no eran tipulidos son similares a tipulidos son casi igual que parecía estar asociado a un cambio genético que fue siendo seleccionado o que a través del tiempo o sea pero tú te has encontrado ejemplos donde hay una diferencia morfológica que se debe a plasticidad fenotípica que tú digas casi como un experimento de jardín que se transformó la característica más o menos al tiro mira yo al comienzo pensé que podía haber plasticidad fíjate porque porque encontré que el cambio el cambio era era drástico o sea era un cambio por ejemplo cuando pasa cuando pasa este claro ejemplo de las plantas con el sol y la oscuridad en donde hay esa plasticidad en donde algunas se ponen más delgaditas y todo pero pero fíjate que al revisar las diferentes los diferentes moscas en las diferentes las otras bases cosas que estamos en proceso actual cambios drásticos en temperatura o cambios drásticos en ambientales no hay en la tarde entonces no tenemos esta oscuridad grande oscuridad de gran sol sino que el cambio es es ínfimo en términos de adaptaciones como para que haya un ambiente plástico y lo otro es que siempre estamos observando los cambios asociados a la salida de la base por ende esta salida de la base está directamente asociada a cómo cómo te adaptas para poder ir a colonizar el ambiente natural y eso es lo que estamos tratando de evitar yo creo que hay una mezcla Alex una mezcla de plasticidad que tiene que haber siempre va a haber porque la adaptación va a estar directamente asociada a plasticidad pero desde el punto de vista del desarrollo creo que también está pasando algo no tenemos las herramientas todavía para ver todo porque no hay plata va a ser todo pero estamos poniendo alto énfasis en poder ver los componentes genómicos genes asociados a los cambios en invasores y seguir ampliando en estudiar qué es lo que está pasando con este invasor que ni siquiera es un invasor dañino a alto nivel sino que fue encontrado por accidente probablemente tiene que haber llegado en barco y encontró un lugar y como era altamente adaptable en Europa como vive en el Ártico y vive también en España fue capaz de establecerse y bueno y ahora ya encontró un ambiente totalmente ideal para establecerse sin depredadores y sin ningún enemigo y se quedó bueno ese es el único insecto invasor de Antártica el único y son tres insectos de la Antártica dos nativos que no se acercan mucho de hielo ¿cómo se llama uno de esos? sí tenemos un insecto que es Bélgica Antártica que es una mosca no alada una mosca áptera que es nativa de la Antártica y tenemos Aparoclus también que es también es una mosquita que se asocia a los lagos de Antártico es lo único es lo único que hay en Antártico a nivel de insectos también hay otros más pequeñitos ya colembolas y otras cosas que espero que no le van a hacer competencia en ningún caso a esta mosca colembolas están en todas partes todos lados no sé si tenemos preguntas oye que bonito el ejemplo de las tortugas también me encantó y que hayan podido encontrar cierto una correspondencia entre todos la ruta de migración la genética y la morfología cuantificada ¿alguien más tiene alguna pregunta? voy a mirar el Zoom todavía no lo o sea el YouTube puras felicitaciones profesor Benítez pero ninguna pregunta bien internacionales sus felicitaciones y muchos aplausos acá del Salvador de Argentina de España de México de Perú de Colombia de Honduras Brasil toda una conversación a nivel hispanoamericano profesor bueno el curso que hicimos en la pandemia yo creo que nos abrió la ventana de poder entregar esta herramienta a la comunidad si bien muchos de estos y bueno parten principalmente de mi línea de trabajo lo hemos conversado hortas veces contigo Alex de poder entregar estas herramientas de forma gratuita a la comunidad y muchos de estos cursos quizás también en otras zonas son altamente caros hay cursos de musometría dictados por empresas musometrías que cobran más de 500 euros por curso sin embargo esta esta ventaja de poder hacerlo en línea lo lo da en forma mucho más clara se me olvidó poner voy a pasar un dato inmediatamente profesor que tiene que ver con próximamente de hecho voy lo voy a poner voy a aprovechar de que estamos conectados y lo voy a pasar tiene que ver con el congreso anatomía y quiero pasar un una información que lo voy a hacer ahora si me das un pequeño segundo que viene ahora que viene con cursos de anatomía y no te van a mandar a asesinar esas empresas que cobran me estoy escapando de ellos a ver si si me logra cargar esta cosa pero no está funcionando no está funcionando mucho ahora sí no se está perdiendo ningún cliente porque nosotros los latinoamericanos no tenemos plata no más apagarle esa aquí lo voy a bajar y lo voy a proyectar profesor si me da la oportunidad deberías poder claro compartiendo pantalla ya entonces voy a voy a proyectar ahora inmediatamente aquí está bien aquí está compartir acá está bien tenía una tarea y la voy a pasar entre el congreso chileno de anatomía que va a ser congreso online entre el 20 21 y 22 de octubre de 2022 va a tener cursos pre-congreso que son online y presenciales estos van a ser entre el 17 18 y 19 de octubre los cursos pre-congreso que tiene este este congreso de anatomía que van a ser de tópicos de modalidad online educación y técnicas morfométricas ya sea anatomía para veterinaria técnica de análisis óseos hay tópicos de modalidad presencial por ejemplo anatomía de radiología de tórax abdomen pelvis hay técnicas de conservación del sistema nervioso por ejemplo en Valparaíso hay anatomía del meastino que se va a hacer en Santiago morfología por ejemplo de articulación temprano-mandibular en Temuco como también anatomía pulpatoria del miembro superior en Puerto Montt entonces la sociedad de anatomía de Chile y el congreso de anatomía está ampliando diferentes cursos pre-congreso y además dentro del congreso que va a ser online vamos a tener o van a tener conferencistas realmente interesantes por ejemplo Billy Cramer por ejemplo que va a hablar de formación académica académica en morfología la profesora Bélgica Vázquez el profesor Marcos Bastir en España que va a hablar de forma y función del aparato respiratorio entonces les quería dejar eso y también les quería compartir a ver si lo puedo hacer ahora que tiene que ver con el afiche del acá está y con esto ya terminó oficialmente déjame compartir este ya ¿se ve Alex? sí ya es la iniciación al trabajo de investigación en técnicas morfométricas que dicta mi querida colega Viviana Toro y la Cache este es un curso que está súper barato ya 15.000 pesos para estudiantes y que es evaluado y certificado además por la Sociedad Chilena de Anatomía este tiene diferentes áreas de las técnicas morfométricas ya sea para la anatomía pasando por 3D pasando por diferentes diferentes líneas del estudio anatómico ya entonces por si hay algún interesado en inscribirse en este curso precongreso online que por favor le escriba a congresoschileno arroba sociedad chilena anatomía punto CL y pueda ya tener la oportunidad de inscribirse y poder participar de este congreso dictado por una grande académica que estuvimos cuoterráneos en Inglaterra y está haciendo su doctorado en York en la Universidad de York con Polo Higgins con morfometría funcional y en principalmente en cráneo y es muy bueno entonces lo dejo muy recomendado súper muchas gracias Hugo una vez más por habernos acompañado un tema tan interesante va a quedar el video de YouTube también ahí para las personas que quieran repasarlo así que bueno nos vamos entonces y nos vemos el próximo miércoles gracias muchas gracias estén bien nos vemos con la invitación muchas gracias muchas gracias chao gracias